Me encanta conversar con los novios y a veces, por supuesto, colocarlos en la motivación y en la predicación. Inspirado en ese bellísimo texto de Juan XV que nos habla, de que él nos eligió primero. O sea, en la historia de ese encuentro, de ese noviazgo, de esa maduración, muchas veces en momentos de alegría, pero también de dificultad, saber que hay un Dios que los fue eligiendo, los hizo encontrar y los hizo madurar. Por lo tanto, no es solo una cosa natural, por decir así, que por supuesto es obvio, sino que hay un Dios que quiere caminar con ellos y por lo tanto los elige para que caminen juntos. Esa mirada profunda genera, y principalmente en la vida matrimonial, esa maravillosa complicidad de saber que no es lo humano, sino que es lo divino, que se está entreverando en ese caminar. Por eso invito, y especialmente no solo los novios, aquellos que viven la vida matrimonial, que le den gracias al Señor porque los eligió, los hizo encontrar, los hizo madurar y los quiere acompañar, por lo tanto, toda su vida. Que el Dios los acompañe y fortalezca especialmente en ese caminar, porque Él los eligió en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.